Ay, quiero regalarte, en tu cumpleaños mi canción Quiero regalarte el corazón, porque sabes que no tengo más Hoy que cumples años, te vengo a traer la bendición Que Dios desde el cielo te mandó, pa' llenarte de felicidad Que Dios te bendiga, y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga, y que cumpla muchos años Yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar, al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios, oro no te puedo dar Pero sé que vale más, lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga, y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Ay, déjame abrazarte, para agradecer contigo a Dios La familia que te regaló, lo más grande que te pudo dar El día que naciste, de una vez te dio la bendición Después me premió con tu amistad, por eso te canto esta canción Que Dios te bendiga, y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga, y que cumpla muchos años Yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar, al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios, oro no te puedo dar Pero sé que vale más, lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga, y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga